Hola nenes, soy el detective, también conocido como L. Fukubo. Espero que estén muy bien. Me siento viejo con tan solo decir ese saludo XD. Y bueno, continuando con los remakes de mis primeros vídeos, en esta ocasión, le tocará al primer episodio de Creepypastas extrañas, así es, esta saga en donde solamente cuento creepypastas y uso imágenes variadas en diferentes situaciones volvió, pero en forma de remake, lastimosamente. Esto debido a que no tengo nuevas creepypastas que contar y que sean buenas para poner en vídeos, además de que prometí que para celebrar los 5 años de mi canal, iba a hacer el remake de mis primeros vídeos del canal. Sobre la sección de preguntas. Tuve que actualizar algunas respuestas, aparte de corregir los errores ortográficos y de narración que tenía, pero ahora sí, para navidad ya estará lista o a más tardar para año nuevo. Y bueno, no les quito más el tiempo, y les empiezo a contar las leyendas. Muy bien. Para hacer esto, necesitas colocarte frente a un espejo, de cuerpo completo, es decir, de 2 metros por 50 centímetros. Para que esto funcione, tiene que ser de noche, entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana. Las ventanas deberán estar cerradas y tapadas con mantas oscuras, la oscuridad tiene que ser total. Deberás encender 4 velas negras, y un tablero de la ouija que se pueden conseguir fácilmente en tiendas de esoterismo, pero también deberás tener 3 velas más de repuesto, pero estas últimas deberán ser de color blanco. En una mesa pequeña, colocarás el tablero, la cual estará entre ti y entre el espejo. Encenderás las 4 velas negras, estas deberán rodearte, y las velas blancas estarán apagadas, pero estarán frente al espejo. Ojo, deberás tener a la mano, los cerillos. Estarás unos minutos en silencio, en la oscuridad, tu única luz será la de las velas. Poco a poco verás como tu reflejo se vuelve más oscuro. Comenzarás a sentir como si alguien te observa, como si alguien respirara en tu cuello, como si alguien estuviera detrás de ti. Verás que la plancha de la ouija, se moverá en la palabra sí, o no. Si la plancha se pone en sí, es que Satanás, está de acuerdo en hacer un trato contigo. Cierra los ojos, y di lo que deseas en voz alta, al abrir los ojos, inmediatamente apaga las velas negras, sin ver el espejo. Y sal de la habitación sin mirar atrás. Ya que el demonio estará detrás de ti, y de voltear, te arriesgarás a que algo malo te suceda a ti. Si la plancha se pone en no, es que Satanás rechazará la oferta. Deberás encender las velas blancas, y decir en voz alta. Satan no es accipere corpus et sanguinem tristi inoxus cepi preces. Saldrás rápidamente, pero eso no quiere decir que estarás a salvo, cada vez que veas un espejo, tu rostro se distorsionará, y siempre sentirás que alguien estará detrás de ti, hasta el día de tu muerte. ¿Conoces a alguien que odieres? ¿Alguien por quien harías cualquier cosa con tal de lastimarlo? ¿Pagarías cualquier precio por la venganza? Si es así, quizá quieras considerar visitar la ciudad sin luz. Para llegar a ella, ve a cualquier ciudad que sea relativamente grande y busca un callejón desierto durante la noche. Entra en él y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Susurra, ciudad sin luz, y concéntrate en la oscuridad. Probablemente notes que has comenzado a ver ligeros colores y figuras abstractas a las que les puedes dar formas y enfocas tu mirada mientras mantienes tus ojos cerrados. Vas a ver esas imágenes ir y venir. Luego de algunos minutos, las imágenes deberían comenzar a verse más claras y brillantes. Cuando esto pase, las imágenes comenzarán a tener formas detalladas, imágenes de asesinatos violentos, animales deformes, y cosas similares. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se irán, y solo verás pura oscuridad, nada más que oscuridad profunda, sin forma o color. Cuando estés seguro que estás viendo pura oscuridad, abre los ojos. Camina lo más silenciosamente posible en cualquier dirección. Te encontrarás ahora en una ciudad bastante oscura. No habrá una sola luz en la calle o estrella que ilumine el cielo. Pero al menos deberías de poder ver la silueta azul de los grandes edificios que te rodean. Encuentra el camino fuera del callejón y camina lo más silenciosamente que puedas por la banqueta en cualquier dirección. Si escuchas algún movimiento, corre lo más rápido que puedas, lejos de ese ruido. Existen animales en la ciudad sin luz. Está demasiado oscuro para verlos con detalle, pero son del tamaño de un felino grande y salvaje, y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que te encuentres en una zona con edificios un poco más pequeños, a las orillas de la ciudad. Un niño se acercará a ti, su cara tendrá un ligero brillo que te permitirá ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirías tu luz conmigo? Di que sí, y el niño se acercará a tu cara para arrancarte el ojo derecho. Será doloroso, pero no debería de haber ningún tipo de sangrado o herida abierta. El niño te agradecerá y se irá. Sigue caminando y un hombre alto aparecerá frente a ti. ¿De quién es la luz que quieres le sea arrebatada? Dile el nombre de la persona a quien odias, y en cuanto digas su nombre, se volverá completa e irreversiblemente ciego. ¿Tu odio está satisfecho? Te preguntará el hombre. Si así es, dile que sí y aparecerás nuevamente en el callejón oscuro. De otra manera dile que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Volverás a encontrarte con un niño sin ojos. ¿Compartirías tu luz conmigo? Di que sí, y tu ojo izquierdo será arrancado de su cuenca, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto volverá a aparecer. No lo podrás ver, por lo que te tendrás que guiar por su voz. ¿De quién es la luz que quieres le sea arrebatada? Dile el nombre de la persona que odias. No te preguntará si tu odio está satisfecho esta vez, y no podrás regresar al callejón. Te dije que tendrías que estar seguro de cuánto odiabas a esa persona antes de hacer esto. Pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con sólo tu odio manteniéndote vivo. Para algunas personas, eso es suficiente. Recuerdo esa noche en la que iba caminando sólo por la calle. Las calles estaban calladas, las luces apagadas, y yo, volviendo de una fiesta. Eran las 4 de la mañana y yo estaba muy cansado. Estaba a punto de cruzar la calle, cuando de pronto un auto pasó demasiado rápido, y me atropelló. No recuerdo muy bien si el conductor se dio cuenta. Sólo vi que desperté en una carpa, y unas velas estaban prendidas sobre mí. Yo estaba realmente asustado, no sabía ni dónde estaba, y decidí levantarme, pero una fuerza sobrenatural me volvió a dejar en el piso. De repente, escucho un susurro. Cierra los ojos, entra en el laberinto de la tortura. No entendía qué sucedía, hasta que entró una gitana con un bastón en la mano. Me llamó la atención su collar, porque era un ojo rojo, que me miraba todo el tiempo, y a su vez, parecía diabólico. Le pregunté dónde estaba, quién era ella, qué está haciendo, típico de preguntar. La gitana me miró, apuntó con su bastón hacia mi cara, y en ese momento, dijo en un tono diabólico, ¡Buerme! Supuestamente al decir esas palabras me durmió. Desperté en el mismo lugar donde estaba atropellado y todo parecía normal. Quise irme a mi casa, y cuando abrí la puerta de mi casa encontré a mi mamá llorando. Intenté tocarla pero no pude. Le hablé, le grité, y ella no me escuchaba. Luego me acerqué para ver por qué estaba llorando, y encuentro una foto de mi tirado en el suelo, sangrando y con la cabeza abierta. Debe ser lo que pasó en el choque. Empecé a pensar que estaba muerto, que sólo estaba allí porque había muerto atropellado, hasta que salí de mi casa. Al cerrar la puerta mi madre logró verme, y fue feliz a saludarme. Cuando estaba a punto de abrazarme, su piel se cayó por completo, su mandíbula se deformó rápidamente y sus ojos explotaron de la nada. Me agarró una impresión al ver a mi madre desorientarse en frente de mis ojos. Me fui corriendo hacia la casa de mi padre para ver si él también podía verme, porque mis padres estaban separados. Cuando llegué a la casa de mi padre lo veo a él, colgado de una soga, ahorcado. Estaba temblando de miedo, empecé a pensar que era sólo un sueño del cual no podía despertarme. Voy rápido a la casa de mi hermano para ver si él aún seguía con vida, y lo encuentro suicidándose con pastillas. Y la lista de personas muertas iba aumentando cada vez más. Me senté en la vereda y empecé a llorar, estaba viviendo una pesadilla. Hasta que escucho pasos de una persona, era mi padre, sólo que en forma de cadáver. Lo veo caminar, y veo que empieza a repetir tú eres el culpable, tú eres el culpable y empieza a acercarse a mí. Yo empecé a huir de él, y mientras más corría más fuerte se escuchaba sus palabras. De repente, apareció mi madre y empezó a repetir lo mismo. Lo mismo con mi hermano, mis tíos, mis primos, todos estaban muertos y me estaban buscando. Empecé a correr de todos ellos, tratando de salir de esa pesadilla, pero parecía estar en el mundo real, en un mundo igual al nuestro, un mundo gemelo donde no hay escapatoria. En eso, la gente empieza a salir de sus casas, y yo empecé a pedirles ayuda, pero la gente no me escuchaba. Empecé a arrojarles objetos para llamar su atención, hasta que en un momento, de golpe todos se volvieron cadáveres vivientes. Todos me estaban buscando. Empecé a correr, y toda la ciudad muerta estaba buscándome. Fui corriendo lo más que pude hasta que quede atrapado entre rejas. Fuera de las rejas estaba el aeropuerto, donde estaba pensando salir volando por los aires hacia otra ciudad, o algún lugar donde pueda estar solo, pero las rejas me impedían pasar. Entonces quise pasarlas por arriba, pero justo en momento que iba a cruzar la reja me agarran el pie, y con una fuerza sobrenatural me llevan hasta donde estaban todos los ciudadanos vivos. Veo que se empiezan a acercar, y me di cuenta de una cosa. Cada persona tenía los ojos iguales a los que tenía la gitana en el collar. Cada uno tenía algo con que lastimarme, entonces poco a poco todos juntos empezaron a clavarme cuchillos, a dispararme, a rasguñarme, a comerme, y el dolor que sentía es peor lo que tú puedas imaginarte. No poder morir, pero tener que sufrir, es mucho peor que todos los golpes que has tenido en toda tu vida. Empecé a gritar como loco pero nadie me escuchaba, todos seguían lastimándome. No podía parar a ninguno de ellos, esperaba algo que me sacara de ese mundo, pero nada. En un momento, mi cuerpo quedó devastado, mi cara, bueno parecía no tener cara de tantos golpes y rasguños. Todo mi cuerpo luego fue quemado y sepultado en un ataúd. Cuando fui enterrado completamente, empecé a escuchar todo en reversa, como si estuviese volviendo el tiempo atrás. El ataúd empezaba a quemarse por dentro, y yo empezaba a perder todos los sentidos. Hubo un momento en el que había perdido todos los sentidos, como si realmente estuviese muerto. Luego de eso, despierto. Despierto nuevamente en la carpa, las velas que tenía encima estaban apagadas, y no había nadie. En ese momento, aparece la gitana, y yo me levanto, voy hacia ella furioso para golpearla, pero ella con su bastón apuntó hacia mi cabeza, y luego me dijo lo siguiente. Has pasado el laberinto de la tortura. Espero que no vuelvas a cometer el mismo error cuando cruces la calle, adiós. Después de eso, aparecí otra vez en la vereda, lugar donde posteriormente iba a ser atropellado. Miré por los dos lados, y sí, estaba por pasar un auto a toda velocidad. Espere que pase, y pasé a la otra vereda, y de ahí, me fui hacia mi casa. Ahora estoy sentado en mi casa, nueve días después de lo sucedido. Se lo conté a mis padres, a mis amigos, y todos me trataron como loco. Algún día, van a pagar como yo pagué, van a tener que pasar el laberinto de la tortura. Cuenta la leyenda que dos atracadores, fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga, y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones, impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren, mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella a los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, sólo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren, mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el méndigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador». Dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos», dijo el falso mendigo que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Ustedes no tendrán tanta suerte, ustedes van mucho más abajo». Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. «Todavía extraño a Will, mi mejor amigo. Vivía cerca de mi casa e íbamos juntos al colegio, lo hacíamos todo juntos, pero lo que no compartíamos era la parte que nos terminó separando. Will siempre se interesó en lo oculto y entre más crecía, conocía a más gente con sus gustos, hasta que una vez fue a una reunión con unos amigos, luego a otra, luego a otra y así hasta que se terminó olvidando de mí. Lo extraño pero no puedo evitar estar enojado con él, de no haberme abandonado, nada de esto hubiese pasado, pero tengo la certeza de que al menos, en sus últimos momentos de vida, se acordó de mí, y eso me hace enojar aún más, justo en ese momento se tuvo que acordar de mí. Hizo varias excursiones con ese grupo a casas supuestamente embrujadas, les gustaba todo lo relacionado con el miedo, pero entre más sentían miedo, querían más y más, como si fuese una droga. Will era mi amigo y no quería perderlo, así que traté de entrar en su círculo, él se burló de mí diciéndome que no iba a durar mucho. Empezó a contarme historias de terror, después comenzó con las imágenes, me dijo que ese era el método habitual, para después empezar con los vídeos. En una de sus excursiones encontraron lo que buscaban, pero al parecer no les gustó para nada. Will rápidamente se alejó del grupo en la última excursión y me pidió que no vuelva a hablarle sobre ellos. Eliminó todo su material tétrico y el mío, dijo que tenía que empezar desde cero, esto me molestó pero no tanto porque Will volvía a estar conmigo, hasta que empezó a volverse paranoico, diciéndome que no quería mirar por las ventanas, quería todas las ventanas cerradas durante la noche y no quería salir bajo ningún motivo, la oscuridad lo volvía loco. Poco a poco esto se volvía enfermizo, varias veces se orinó en su cama, para no tener que pasar por la ventana que está entre su habitación y su baño. Ahora Will ya no está, no sé qué paso de él pero tengo mis teorías, algo lo perseguía, trató de hablarme sobre ello pero las lágrimas y el miedo lo vencieron, prometió contármelo otro día. Luego desapareció, lo último que supe de él fue que me dejó un sobre cerrado en mi buzón, dentro de él un CD, dentro del CD varias carpetas, 523 según el conteo de la computadora, pero solo un archivo, tuve que abrir cada carpeta hasta encontrar ese archivo, era una imagen, y yo sabía que era la imagen de lo que lo estaba persiguiendo. Nunca la publiqué hasta ahora, solamente lo hago porque estoy harto de verlo en cada ventana que cruzo. Y bueno nenes, hasta aquí acaba esta parte. Lo sé. Sé que esta parte estuvo muy corta, pero recuerden que usé las primeras creepypastas del canal, y que tampoco puedo complementar esta parte, ya que eso estaría perjudicando a la continuidad de la saga en general. Así que por el momento, confórmense con eso XD. Para los que se enojaron conmigo con lo de la sección de preguntas, que lo dudo bastante, recuerden que estuve trabajando en varios proyectos pendientes de mi canal, además de que, son cerca de 75 usuarios que preguntaron, algunos preguntaron las 5 preguntas, y otros solo una, ahora solo multipliquen un promedio de 3 o 4 preguntas por usuario, y da como resultado muchas preguntas, ¿no? Y sin mencionar el hecho mal hecho, de que muchas preguntas tuve que dar una respuesta extendida de lo que pienso o lo que opino, con mis argumentos obviamente. Pero no se me desesperen, no la he olvidado la sección, es solo que quiero que comprendan que estas secciones en general, tardan mucho en hacerse, y más cuando le aventajas a otras cosas diferentes a estas. Pero en fin, por el momento estoy cansado y quiero dormir un poco, así que sin más que decir, denle like, que el botón no mueve. Comenten, que la caja no araña. Y suscríbanse, que hacer el click no mata, XD. Adiós, y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!